... Iniciamos el segundo bloque de Línea de 4 en vivo de los estudios de Canal Show Sport casi a las 11 menos 20 de la noche con Rodrigo Baitán acá en los estudios con Juan Pablo Estela en su casa en Tanti con Gustavo Gutiérrez en su casa también y con Sergio Vilela, el vicepresidente del Club Atlético Belgrano también en su casa abrimos este juego Sergio gracias por atendernos y valoramos mucho porque surgió casi sobre la hora y la verdad que agradecemos la predisposición un gusto saludarte Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches Igualmente, igualmente todo muchacho bien, todo bien aquí en casa recién terminadito de cenar y bueno, sumándonos a este encuentro ahora empieza a ser todo más virtualizado pero bueno, se nos hemos acostumbrado a este medio es tal cual, bueno estábamos hablando hace un ratito en el comienzo del programa de lo que tiene que ver con la fecha o con el fútbol de la máxima categoría y demás, ¿qué saben ustedes hoy con respecto a la primera nacional? ¿definiciones o qué se está hablando? en principio lo que se ha establecido es terminar los ascensos en la cancha un poco lo hablé con otros dirigentes este fin de semana tuve la posibilidad de hablar con Chiqui Tapia y él me había adelantado este proceso que definió, venían definiéndolo pero que hoy lo hizo público y es que no hubiera descensos en las categorías pero que fundamentalmente en estos torneos si los ascensos se dieran por ir jugando en la cancha lo que no está resuelto y no se va a resolver de corto plazo es cómo la modalidad se va a utilizar para los ascensos esto tiene que ver un poco lo que hablamos con él que con los tiempos que fije el gobierno nacional y fundamentalmente las autoridades de salud para ver cuándo se puede volver al fútbol eso va a hacer que cambie la modalidad de cómo se definen esos ascensos no va a ser lo mismo si es en septiembre si es en octubre, si es en noviembre entonces eso si bien han tirado todas las versiones que hemos escuchado todos nosotros nosotros inclusive estamos preparando también una alternativa para rimar de varios dirigentes nos hubiera encantado que ojalá pudiera hacerse la terminación del torneo completo pero no es algo que ya esté definido ni mucho menos como es la definición de los ascensos Juan Pablo ¿Qué alternativa Sergio? Te saludo, buenas noches están trabajando Belgrano y no sé qué otros dirigentes de qué clubes No, no, estamos trabajando hacia alternativas digamos que tienen que ver con los tiempos fundamentalmente hoy si tuvieras dos meses posibilidad de juego hasta te diría que podrías terminar hasta el torneo completo pero bueno, estamos ahí viendo variables distintas variables para ver cómo puede ser el proceso lo más equitativo posible todavía no hemos definido bien cómo pero queremos que sea lo más equitativo posible y eso no depende de jugar con que Belgrano entre o no en esa jugada sino me estoy poniendo en este rol más de mesa directiva sino ver qué es lo más lo más ecuánime posible pero fundamentalmente sin saber los tiempos Juan Pablo es decir nosotros vamos a tener que hacer tres, cuatro alternativas distintas en función de cuándo pueda volver el fútbol Claro Viste y cuento un detalle de hoy, ¿no? ¿De cuál, perdón? Hoy es lunes 27 de abril Debería estar en mi casa Si no pasaba nada raro hoy no serías dirigente de Belgrano Debería estar como estoy en mi casa pero mucho más tranquilo Esto es porque ahora no saben hasta cuándo prolongan No, es complicado Es complicado No hay fechas Hemos hecho Jorge Franceschi ha estado haciendo algunas averiguaciones en la elección de sociedad jurídica pero la verdad que es complejo y mucho más más allá de los tiempos que pudiera fijar IPJ están los tiempos de salud están convocar imagínate lo que sería una elección con dos candidatos como Armando y como el FIFA si hemos convocado al anterior 7.500 8.000 personas lo que puede ser esto pero eso sería imposible de corto plazo imposible de pensar de hacer un acto es casi armar un partido de fútbol no sé hasta de la propia B nacional de algún partido juntar 10.000 personas y hoy yo no lo veo posible de corto plazo pero bueno lamentablemente vamos a tener digo lamentablemente porque hoy estaría bueno que estuvieran los que hubieran ganado que se hubiera dado institucionalmente lo que se debía dar pero bueno hoy hay que ponerle el pecho a esta situación que en la medida que vayan avanzando los meses económicamente se va a ver más complicado Gustavo ¿qué expectativas no? no por eso te digo a ver no me quiero adelantar primero con respeto a lo que estamos trabajando y porque creo que los primeros que se digamos las propuestas que yo tengo que elevar las tengo que pasar primero por alternativas de AFA y ahí vuelvo a reiterarte estamos que se va a trabajar sobre escenarios no estoy pensando solamente en cómo entra estamos pensando en un proceso que sea justo por eso yo te digo si uno hace un análisis y se dieran los tiempos a tal punto que están pensando en armar un torneo corto para la primera para la Superliga o para la Liga Profesional si se dieran esos tiempos tranquilamente se podrían dar los tiempos para terminar el torneo como está pero bueno aparentemente esa alternativa no va a estar y después van a salir distintas alternativas en la cual podemos estar adentro o podemos estar afuera yo creo que más en función de los tiempos en virtud de lo que hemos hablado pero no me quiero adelantar Gustavo y no quiero estamos trabajando en el proceso y quiero ser respetuoso de eso nada más apenas lo tengamos volvemos al piso aquí con Rodrigo también Sergio Rodrigo te saluda mi pregunta son dos preguntas en una en realidad la primera es cómo es la situación económica actual del club ya casi a 40 días de que no tenga ingreso por lo que tiene que ver con corte de entradas imagino que también ha bajado un poco la masa societaria algunos porque no pueden llegarse a pagar otros porque no tendrán la capacidad económica y si no preocupa cuando esto se normalice que se produzca una falta de representatividad con este tema de la baja de socios porque imagino que los socios en general tienen que estar al día para poder votar si han tenido previsto este tipo de cuestiones no hay fecha cierta yo tengo a título personal lo que va a ser el nombre de la comisión yo creo que mínimamente 90 días nosotros vamos a tener que seguir en este trato mínimamente porque como uno va viendo y lo que hemos hablado inclusive con la gente del COE del centro de operaciones de emergencia que esperan el pico en Córdoba para empezar la segunda quincena de junio eso te planteas que mínimamente tengo 30 días antes para convocar mínimamente los otros 90 días no vamos a tener que quedar acá a los socios decirme gracias porque hoy debemos llevar casi 23 mil socios que han pagado su cuota de abril que ese proceso de apoyo se ha ido se manifiestó siempre mucho más en estas situaciones de eso no tengo más que palabras de agradecimiento puede ser que con el paso de los meses a lo mejor puedas tener alguna merma y vamos a tratar de que no y estamos en un trabajo donde hemos habilitado algunas líneas telefónicas para seguir hablando con aquellos socios que no lo han podido pagar hay muchos que nos han sabido que no lo han podido pagar por medios electrónicos y estamos viendo de ir hasta la casa cobrar en muchos casos y fundamentalmente tratando de solucionar los problemas de la creencia más grande que tenemos que son las ventas de los ocupadores es decir nosotros pensábamos terminar y tenemos presupuestado que era la cobranza de River y la cobranza de Geno a discutir Romero lo cual hacía que entre la cobranza de River y la de Geno a 1.700.000 dólares con lo cual nosotros terminábamos perfectamente bien toda esta gestión hoy ese dinero nos da creíamos que el de River iba a dar y aún así iba a ser mínimo lo que vamos a plantear pero bueno la semana que viene tenemos otro rebaño con los chicos de River para ver cómo se puede manejar el saldo pero una situación de una fuerza mayor que ha ido cortando la cadena de pago tanto para arriba y para abajo ¿por qué? porque nosotros ante la falta de esos dineros también y lo dijo ayer el presidente algunos colegas de ustedes también estamos viendo cómo manejamos administramos esos pocos ingresos hoy le estamos dando prioridad al pago de sueldo a nuestra gente y hay algunos proveedores que seguramente nos van a tener que esperar un poco más algunas cuestiones que tengan que ver con pago de impuestos que seguramente iremos a diferir gracias a Dios hemos salido aprobados en el ATP en la ayuda para el trabajo de productividad del gobierno junto a institutos también hemos salido aprobados que nos puede alivianar el pago de la nómina salarial pero seguramente Medrano tiene un presupuesto de 40 millones de pesos por mes y hoy si nosotros llegamos a facturar con suerte la mitad seguramente vamos a tener que renegociar con muchos proveedores Sergio ha sido muy amable por este contacto te agradecemos muchísimo gracias Juan Pablo gracias Gustavo vamos a despedir a los tres en esta parte para que después volvamos a tomar conexión para hablar también con Tito Castolli el presidente del Instituto Atlético Central Córdoba y también lo que está viviendo la otra institución de Córdoba Capital que está en el torneo de la Primera Nacional Sergio nuevamente muchas gracias valoramos mucho este contacto y gracias por haberte expresado un saludo a cada uno de ustedes muchas gracias Chau 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 ¡Gracias!